Instituciones universitarias convocan a autoridades municipales a ofrecer conferencias en materia de funcionamiento municipal, esto con el fin de dar a los alumnos una visión más amplia de esta tarea administrativa y encaminarlos al interés de participar en acciones de carácter público. Como comunidad universitaria implica una gran responsabilidad, hemos hablado en la universidad siempre de esta corresponsabilidad en el actual público y para ustedes jóvenes y para nosotros como comunidad universitaria es indispensable involucrar, es una responsabilidad de la ciudadanía informarse e involucrarse, es decir, es muy cómodo salir y ver una luminaria encendida pero no saber todo lo que hay detrás para que esto suceda y también como ciudadanía puede ser muy fácil de pronto exigir. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.